Bienvenidos amigos y amigas de Solidaria TV y Radio Solidaria. Este es el tiempo de tertulia. Uno minuto de televisión y de radio con un solo fin. Entrar en un tema, poder descubrir cosas nuevas, sacar una enseñanza, aplicarla a nuestras vidas, para que Dios pueda obrar, pueda abrirnos caminos nuevos y también cada uno de nosotros, conociendo las Escrituras, no podamos también ser engañados en esos tiempos tan extraños y tan raros donde hay tantas mezclas. Y como siempre estaba con nosotros aquí nuestro amigo, nuestro hermano Carlos Reis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer José Luis poder compartir este tiempo con todos ustedes. La muerte siempre es un problema para la humanidad, desde hace miles de años. Desde que el hombre pecó y conoció la muerte, es como una fortaleza, una barrera, como una sombra, algo que se acerca a cada hombre tarde o temprano, porque está establecido por Dios que vivamos, que nazcamos y que muramos. Ahora, hay una pregunta que mucha gente se hace a través de la historia. ¿Por qué Jesús tenía que morir? Si era el Hijo de Dios, ¿por qué tenía que morir? ¿Tenía tanto poder? ¿Por qué no pudo echar mano de ese poder que él tenía y librarse de la muerte? ¿Él fue víctima de los romanos o de las envidias de los judíos? ¿Cuál fue realmente el motivo, la causa por la que Cristo murió? Esto es lo que vamos a hablar e intentar, abriendo las Escrituras, descubrir el por qué Jesús tenía que morir. Qué pregunta, ¿no, Carlos? Sí, y verdaderamente, mira, yo me acuerdo cuando se estrenó la película La Pasión, de Mel Gibson, me acuerdo que fui al cine, y en el cine el comentario de unas personas que estaban cercanas mientras salíamos, era horrorizado por lo sangriento de la película, en cuanto a Jesús, por el sufrimiento, dando a entender que quizás el director Mel Gibson se ensañó con el personaje de Jesucristo, pero en verdad fue así, y entonces la gente no puede entender esa crueldad, porque lo vemos todos, y lamentablemente los creyentes, lo vemos todos desde un prisma buenista, y no queremos ver que todo está asociado a la maldad del corazón del hombre. Y que los romanos, cuando mataban y torturaban, lo hacían, que en aquellos tiempos no había derechos humanos, no había comités ni donde apelar a jueces para que te defendieran. Exacto, pero vamos a verlo porque una de las cosas previas, antes de entrar en los motivos teológicos, por así decirlo, hay que decir que la muerte de cruz era la pena capital más brutal y torturante de toda la historia humana. Hoy, en estos momentos, muchas personas de todo el mundo reconocen la cruz como el símbolo de la fe, de la fe cristiana, pero Cicerón la calificó a la crucifixión como el castigo más cruel e ignominoso. Cicerón era un orador romano, o sea, alguien que estaba inmerso en la cultura romana y conocía del tema. Decía que el castigo más miserable y más doloroso apropiado solo para los esclavos, y eso lo sufrió Jesucristo. Era considerado el, mira esta palabra, sumum supplicium, o sea, la pena máxima, era peor que ser quemado vivo, para que te des cuenta, o decapitado, o ser lanzado a las fieras salvajes. Había niveles de crueldad, ¿no? Por ejemplo, quemado vivo, decapitado, echado a las fieras. Pero el peor de todos era considerado la crucifixión. Y en el mundo romano, las crucifixiones al borde de los caminos era algo bastante común. Recordemos que Jesucristo vivió en medio del imperio romano, porque su historia estuvo en Judea, en medio del imperio romano. Y el imperio romano tenía por costumbre, alrededor de los caminos, crucificar gente. Como mostrando algo ejemplar, y para traer temor y miedo también. Exacto, era ejemplarizante. El emperador Constantino eventualmente prohibió esto durante algunos años, durante la época de la República y el Imperio. Pero si no fue por esa época, víctimas de un lado y de otro lado eran apostados en las principales vías de acceso a Roma sobre estacas y cruces para que los pudieran ver todos y tomar en cuenta la advertencia. Era la forma de infundir miedo. Era alguna práctica común eso. Recordemos que hoy en día al hablar del conde Drácula, por ejemplo, pareciera que se está hablando de vampiros y todo eso. No. La historia de Black Drácula, que era el conde Drácula en Rumanía, es conocida, y le decían el empalador. Porque precisamente él hacía lo mismo empalando a la gente. A la gente. Para que nos demos cuenta la crueldad del ser humano, que es lo que dije al principio. Ahora, volviendo a lo que es la crucifixión, era raro que un ciudadano romano muriera de esta forma. Los romanos no morían así. Pero sí los esclavos, muchos esclavos, infractores de las leyes de Roma, que no fuesen romanos, o enemigos de guerra, a los cuales querían castigar por una insurrección o algo por el estilo. También la traición o la oposición violenta al Estado romano, incluso el capricho del emperador o el deseo de diversión personal. Era tanta la perversión que si el emperador se encaprichaba, él podía mandar... Crucificar gente. Crucificar gente. Por puro gusto. Por puro gusto. Ahora, la crucifixión era una muerte agonizante, lenta, que podía llegar a durar días, según a quién. Sin embargo, este método espantoso de ejecución, porque era una forma de ejecución, no lo inventaron los romanos. La palabra... De hecho, la palabra crucificar viene del latín crux figere, que significa fijar, fijar o asegurar. Y aunque los persas, los griegos y otros pueblos de la antigüedad, desde hacía muchos años, ellos utilizaban el método para crucificar gente. Los griegos también. Los griegos. Esa cultura tan... Sí. Tan elevada, ¿no? Tan elevada. Los persas. De acuerdo al historiador griego, Heródoto, Darío, el Medo, ordenó la crucifixión de aproximadamente tres mil babilonios. Tres mil. Esto está en la historia, Heródoto. No está en la Biblia, obviamente. Alejandro Magno asignaba a los vencidos el mismo castigo. El escritor romano Quinto Curcio Rufo, que se basó en un conteo en fuentes antiguas griegas, registra que Alejandro, con su estado de sitio a Tiro, a la ciudad de Tiro, crucificó alrededor de dos mil personas. Dos mil personas. Y los romanos quizás no aprendieron el método de los griegos, sino, se presume, de los cartagineses. Adoptaron de los cartagineses. En el año 71 a.C., el gladiador, para que nos demos cuenta, en el año 71 a.C., cuando fue la época de Espartaco, el gladiador, sufrió, cuando Espartaco fue derrotado por el general Craso, cerca de seis mil de los seguidores de Espartaco fueron crucificados a lo largo de doscientos kilómetros de la vía Apia, desde Capua hasta Roma. Hasta Roma. Todos estos son hechos históricos para que mostrarnos una cosa, la crucifixión era algo que se utilizaba en aquella época y era algo que se utilizaba para los peores de los peores de los peores. Pero qué fuerte, ¿no? Y esto no da la perspectiva histórica de esa realidad, porque también hace tiempo salió un libro que si Cristo no murió en la cruz, que si era una falacia, como si la cruz no existiera, como un instrumento de muerte, de martirio. Que precisamente todos estos hechos históricos nos muestran que la crucifixión era algo que lamentablemente se utilizaba en forma muy habitual por diferentes pueblos en la antigüedad y que los romanos lo terminaron adoptando. Entonces, no es que no existía la crucifixión, existía. Existía mucho antes de Jesús. Y tiene que ver con lo que dije. Es la tercera vez que voy a decirlo. La crueldad del corazón del ser humano. Porque hoy quizás no se crucifica nadie, pero se hacen cosas mucho más crueles todavía. Sí, sin duda. Y si no, que se lo digan a los bebés que están indefensos en el vientre de su madre. Hay un vídeo por ahí que se ve como un bebé se defiende en el vientre ante los aparatos quirúrgicos para sacarle a la fuerza a trocitos. Exacto. Que primero le ponen una solución salina y después, bueno, dejémoslo. ¿Por qué? Pero ¿por qué hacemos esto? Para que nos demos cuenta que nos creemos tan civilizados y tan avanzados, pero la crueldad en el corazón del ser humano está. El hombre yo creo que ha evolucionado en la técnica, en la ciencia, en la tecnología, pero espiritualmente estamos en el punto de partida con el pecado, con la maldad, con la violencia, con la venganza. Bien, vamos específicamente ahora con el tema de la crucifixión. Vamos a Deuteronomio capítulo 21 versículos 22 y 23. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieras morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Estamos hablando que en la época de Jesús estaba Judea bajo el imperio romano, pero cuando se escribió Deuteronomio no. Y cuando se escribió Deuteronomio ya se conocía el método de crucifixión. Por eso Dios lo pone. Por eso Dios lo pone. Se da a Moisés. Exacto. Ahora, Alejandro Janeo que fue un rey judío, bueno, entre el 126 y el 76 antes de Cristo, sentenció como a 800 fariseos opositores, aunque eran judíos, a ser crucificados vivos. El historiador Flavio Josefo consideró esto la muerte más miserable. ¿Flavio Josefo? Sí. ¿Que se estudia, que se lee la universidad? No fue extraño entonces que aproximadamente un siglo después el líder más importante que fue Jesucristo fue mandado a crucificar por Poncio Pilato y lo ejecutó de la misma manera, ¿no? A pedido de los religiosos. De la élite judía. Exacto. De los... Ahora, la Biblia nos enseña con claridad que la muerte de Jesús es central, necesaria para el Evangelio. Porque la buena noticia de Jesucristo que encargó a sus seguidores que creyeran y que proclamaran era que Cristo murió por nuestros pecados. El apóstol Pablo lo mandó a enseñar. Entonces, ahora, ¿cuál era el significado de morir en la cruz? ¿Y por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Durante mucho tiempo la iglesia descubrió varias razones diferentes para la expiación o muerte de Jesucristo. Vamos a alguna de ellas. Por ejemplo, en Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea que la muerte y crucifixión de Jesucristo tuvo que suceder para rescate de muchos. Rescate de muchos. Ahora, vamos a entender esto a la luz de los ejemplos bíblicos porque en el Antiguo Testamento ya se hablaba de todo esto. quizás el libro más ejemplarizante en cuanto a esto es el libro de Ruth. En este libro cuenta la historia de que conocemos de Ruth a su suegra Noemi o Noemi. El esposo de Ruth había muerto al igual que sus hijos y ella se quedó sola y sufriendo y la ley describía el papel de un pariente redentor que estaría legalmente obligado a redimir por rescate a un miembro de la familia que hubiera sido vendido como esclavo. Estamos hablando que era el caso de Boaz que era pariente de Noemi y que mandó utilizó el rescate. Ahora, esto está vamos a leer detenidamente Levíticos 25 47 al 55 Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Ahí tenemos la ley de Moisés en Levíticos habla de la ley que Dios le enseñó a los levitas. ¿No? Entonces aquí habla de el pariente un pariente podía rescatar lo que habían perdido. Continúa por favor. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedara el varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiera lo suficiente para que se la devuelvan lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. Y si no fuera rescatada dentro de un año entero la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes no saldrán en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti no le harás servir como esclavo. Como criado como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor de ellos podréis comprar esclavos y esclavas también podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros los cuales podréis tener por posesión. Ahora todo esto que parece haber como un rollo es lo que nos cuenta como Dios dejó establecido una serie de leyes que tienen que ver en la interrelación entre las personas en lo que va desde lo social a lo económico. Yo sé que muchas veces dicen pero esclavos claro en esta época quizás no se hable palabra de esclavos aunque la esclavitud existe lamentablemente pero entendamos que en aquella época la esclavitud no había sido abolida y era parte de la vida de las personas hasta en el Nuevo Testamento recordemos que habla de cómo se deben comportar los cristianos que son esclavos con sus amos y los señores cómo se tienen que comportar siendo cristianos con los esclavos entonces el Señor reguló todo este tipo de relaciones y entre ellas lo que reguló que lo que me interesó es que reguló lo que sucedió con vos con Noemi y con Ruth su nuera que tuvo la autoridad dada por la ley de rescatar entonces recordemos el concepto de que Jesucristo murió para rescatar a muchos amén entonces el concepto del rescate de la esclavitud de la deuda porque el que peca el pecado nos hace deudores delante de Dios y lo que hace Jesucristo con su muerte es rescatarnos precisamente de esa deuda que tenemos entonces esto es para que lo entendamos y comprendamos desde el punto de vista de la palabra de Dios desde el punto de vista humano obviamente no le encontraríamos razón alguna pero desde el punto de vista de la palabra de Dios es algo legal tiene que ver con la ley antigua vamos a primera Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo aquí vuelve a hablar de que Jesucristo se dio en rescate él fue el rescate para todos ahora lo importante es que no había posibilidad de que pudiera ser otro que vaya en rescate no existía esa posibilidad no existía esa posibilidad porque dice un solo mediador uno solo que estaba capacitado para ejercer ese rescate no había otro por eso un solo mediador un solo rescatador que es Jesucristo vamos a ir entendiendo por qué un solo mediador ahora vamos a Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 15 y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz físicamente no hubo ningún acta físicamente no hubo ningún acta pero si un acta espiritual donde quedan quedan registrados nuestra maldad nuestra rebelión contra dios y entonces eso testificaba esa acta espiritual testificaba contra cada uno de nosotros contra ti contra mí contra José contra el operador contra todo lo que no estás viendo hay un acta de nuestras rebeliones contra dios que testifican delante de nosotros que nos acreditan como merecedores del castigo eterno porque el pecado se manifiesta en lo físico pero el pecado nace habita y está y se desarrolla en el mundo espiritual en el alma en el corazón ahora cuando Jesucristo fue a la cruz del calvario lo que hizo y aquí lo habla en forma figurada que clavó en la cruz del calvario el acta de los ese acta de los decretos que no sea no será contraria anulándola lo que hizo el señor fue por medio de ese rescate entregando su vida por nosotros porque a esa cruz nos correspondía ir a cada uno de nosotros no a Jesús porque la paga del pecado es la muerte entonces pero Jesús fue a la cruz del calvario y cuando fue a la cruz del calvario esa acta de los decretos contra nosotros por todas nuestras maldades quedó anulada por eso cuando en vez de cuando alguien se pone mal y dice pobre Jesús un hombre bueno porque tuvo que sufrir es verdad pero también es un desconocimiento de la realidad espiritual la realidad espiritual era que si Jesucristo no hubiese ido a la cruz del calvario tendríamos que haber ido nosotros porque ningún otro podía haber asumido ese papel es que no hay hombre con la perfección moral espiritual y limpieza que pueda ser el rescatador porque todos estamos desahuciados todos estamos perdidos todos estamos simplemente a la deriva como el que estaba deudor no podía hacer ya nada ahora esta es la figura que nos está dando entonces por ejemplo tú eres deudor imposible de que pagues la deuda por lo cual te correspondía morir y viene Satanás y sus demonios con el acta diciendo José Luis es deudor aquí o paga o muere y Jesucristo dijo no no voy yo en lugar de José Luis y le arrebató el acta y la clavó en la cruz y dijo ya está yo he pagado y fui perdonado y fui perdonado fuiste tú perdonado fui yo todos entonces eso es lo que nos enseña esto el apóstol Pablo a través de Colosenses esta verdad entonces esa acta de los decretos esa acta espiritual donde quedaba registrado todas nuestras maldades quedó anulada ya Satanás no tiene con qué acusarnos ya no tiene poder legal sobre nuestras vidas para querer reclamarnos nada no hay ni realidad ni argumentos no hay por el sacrificio de Jesús exacto eso por eso cuando leemos tenemos que saber qué leemos por eso mucha gente mi pueblo dice pereció ¿por qué? porque le faltó conocimiento y como muchas veces no estamos hablando de los impíos no estamos hablando de los que están fuera estamos hablando de muchos creyentes que no les interesa entender lo que dice la Biblia ayer cuando estaba predicando el Espíritu Santo me inspiró de una manera profética acerca de que hay muchos que dicen se quejan Dios tú no me oyes y Dios dice cómo voy a oírte yo a ti si tú no me oyes a mí pues tú sabes que yo ayer empecé mientras predicaba otra iglesia con ese con ese principio de la queja del hombre que Dios no me oye y no oye creemos que Dios no nos oye pero no es que Dios Dios oye lo que pasa que no contesta porque no estamos dispuestos a oír la voz de Dios que está escrita que está escrita es que Dios contestó a una mujer que iba a ser apedreada y la perdonó pero Dios no contestó a un hombre orgulloso que era joven y rico y se dedicó a Jesús con su soberbia yo todo lo hago ¿cómo Dios va a contestarnos si vamos con el orgullo de acercarnos a él diciéndole yo soy suficiente yo soy perfecto yo soy bueno y esto lo dice la gente yo soy bueno no robo no mato soy buena persona sin embargo tenía un acta de los decretos que le era contraria como todos exactamente como todos vamos a Génesis capítulo 3 versículo 15 y pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar estamos hablando ya en el principio de la creación del hombre cuando cayó el hombre y la mujer en pecado se alejaron de Dios ya Dios estaba estableciendo esa lucha espiritual que iba a haber y que de la simiente de la mujer Jesucristo iba a iban a ser quien venciese e hiriese de muerte en la cabeza de Satanás ahí lo tenemos profetizado 1 Corintios 1557 más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo o sea nuestra victoria no es por lo bueno que somos ni por nuestras buenas obras ni por cuanto vayamos a la iglesia ni por cuanto no nuestra victoria es por medio de Jesucristo quien pagó el rescate por cada uno de nosotros él fue él fue y donde lo pagó el rescate pues él fue a una taquilla de un banco hizo una transferencia por donde hemos empezado hizo un visum el programa de hoy no es a través de la crucifixión porque la paga del pecado o sea con que se podía pagar el pecado con una muerte porque el pecado es maldición y la cruz era una maldición para morir exacto entonces él siendo bendito se hizo maldición por nosotros o sea asumió en su vida en su cuerpo la maldición que te correspondía a ti y me correspondía a mí entonces él se hizo maldición para que nosotros pudiéramos ser libres de toda maldición eso es interesante que podamos entender lo que significa que clavó en la cruz del calvario el acta de los decretos anulándola y que se la arrebató a los demonios les dijo ya no tienen potestad no hay potestad cuando entendemos que esto que parece uy que rollo teológico el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento y como nos vamos a defender en nuestra mente y en nuestro corazón de los ataques del diablo como dice la palabra tomando el escudo de la fe y cual es el escudo de la fe ya no te pertenezco diablo Cristo pagó esa acta de los decretos por mí ya no la tienes en tus manos y no tienes con que poder acusarme porque Cristo ya la pagó no somos esclavos de las deudas ni de las crisis somos esclavos por amor al Señor una esclavitud distinta de libertad de falta de culpa es algo que debemos entender y comprender y vuelvo a repetir este hecho el problema del pueblo de Dios es que no se acerca a la palabra de Dios y la palabra de Dios es Dios mismo porque Dios se revela se muestra se enseña como Él es y lo que Él quiere a través de su palabra vamos a 1 Corintios capítulo 2 versículos 11 y 12 Amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras ahora aquí más que nada es un consejo del apóstol Pablo una exhortación a ver entendamos la palabra exhortación a veces la la entendemos como dar caña ¿no? si como una forma no sé de castigo sin embargo la palabra exhortación significa animar animar animo los animo entonces el Señor nos anima a que con los problemas carnales que tenemos los presentemos delante de Dios para que seamos testigos demos de testimonio a los demás ¿no? porque la cruz nos muestra una forma de vida porque Jesucristo dijo aquel que quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día nieguese a sí mismo y sígame entonces Jesucristo fue a una cruz física y nosotros tenemos que ir cada día como discípulos de él a una cruz donde crucificamos nuestras pasiones crucificamos nuestro temperamento nuestro carácter crucificamos nuestro yo para que viva él en nosotros y a través nuestro y seamos testimonio porque lo que más impactó de Jesucristo fue el testimonio que no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca pero cuando nos cometen una injusticia nosotros bien que bramamos ¿no? como cordero sino como perdón y que nadie se ofenda pero cuando a un sardo los llevas al matadero como chilla ¿no? pero sabes que hace años yo hablando con un pastor físico en un pueblo perdido de Zamora le pregunté ¿qué diferencia había entre una oveja y un cordero? y él me dijo las ovejas llegan a morderse pero un cordero nunca hace daño y vi la diferencia bíblica cuando se habla de Jesús como cordero y se habla de nosotros como iglesia como ovejas que aun siendo ovejas a veces hasta mordemos pero que el cordero nunca ataca el cordero nunca ataca en fin vamos a vamos a saltar algo y nos vamos a Lucas 16 21 léelo por favor y pondrá a Arón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrillo vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel todas sus rebeliones y todos sus pecados poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrillo y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto bien aquí está haciendo referencia a los sacrificios del antiguo testamento entonces el sacerdote se hacía un sacrificio una expiación por el pecado donde se presentaba un cordero que como tenía que ser el cordero perfecto sin mancha sin mancha sin una nube en el ojo sin defecto el mejor sin defecto porque iba a representar a Jesucristo santo puro entonces ese cordero porque a Dios cualquier sacrificio no le vale a Dios no lo vas a convencer con cualquier sacrificio entonces ese cordero venía al sacerdote y ponía su mano encima y era una forma de que la palabra sacerdote significa algo así como mediador entonces él mediaba y era simbólicamente se transfería el pecado del pueblo al cordero y cuando se derramaba la sangre del cordero esa sangre era la que limpiaba o era la que tapaba perdón el antiguo testamento tapaba el pecado pero era la la biblia nos dice que el antiguo testamento es sombra y figura del nuevo testamento que significa una sombra y te muestra una figura que te da a entender lo que puedes llegar a ser no lo ves del todo claro pero te da a entender lo que puedes llegar a ser ahora en el nuevo testamento lo ves totalmente claro con el Jesucristo crucificado el cordero de Dios que ya no tapa el pecado sino que lo limpia lo borra lo quita porque la Biblia habla de que ya vemos sin sombra de duda exacto y es el el sacrificio de Jesucristo es más perfecto que el de los otros con los otros sacrificios porque la sangre de Cristo si quita el pecado si fíjate lo que dice Hebreos 10 4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados está hablando de los sacrificios del antiguo testamento no los quitaban los tapaban el de Jesucristo si los quita por eso era necesario que sufriese y que padeciese Abacuc capítulo 1 versículos 12 y 13 no eres tú desde el principio Jehová Dios mío Santo mío no moriremos oh Jehová para juicio lo pusiste y tú oh roca lo fundaste para castigar muy limpio eres de ojos para ver el mal ni puedes ver el agravio porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él aquí fíjate que dice habla de la limpieza del Señor cuán limpio es el Señor por eso decíamos de los corderos del sacrificio tenían que ser perfectos porque hablaban de la santidad de Jesucristo cuando en Malaquías se enoja el famoso Malaquías cuando habla de del diezmo y todo eso que tanto se usa Malaquías es un enojo de Dios con los sacerdotes porque aceptaban cualquier cualquier animal para sacrificio entonces Dios le decía ¿por qué no le llevan ese cordero a su príncipe a su rey a ver si se lo acepta y me lo vienen a dar a mí o sea ¿qué es lo que estaba echando en cara? la falta de atención al detalle como se merece Dios y es que es curioso que el primer crimen de la historia se cometió precisamente dentro del ámbito de lo que se ofrendaba a Dios entre Gén y Abel hay algo que descubrir mucho mucho vamos a Romanos 3.26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús que interesante ¿no? porque habla de justificar y justicia vamos a hablar un poquito de justicia porque a veces no entendemos la justicia de Dios y pensamos que porque Dios es amor Dios puede aceptar todo ahora Dios es Dios de santidad y de amor las dos cosas ambas estas dos características del carácter de Dios se ven en la cruz de Jesucristo por eso que Dios sea amor no significa que pase por alto o acepte cualquier cosa y no significa que no castigue porque la justicia y el amor son dos características del carácter de Dios son inherentes a la personalidad entonces Dios no puede pasar por alto las injusticias no por más que sea amor porque Dios es justo justo entonces nuestra injusticia no la pasó por alto simplemente la quitó porque alguien pagó por nuestra injusticia no 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 pasa nuestras injusticias pero si puso un camino de salvación por su amor entonces y esto es para que entendamos que muchas veces no nos equivocamos en esa faceta Dios es amor y porque Dios es amor hay que va a soportar esto va a soportar el otro no Dios es amor y va a endersar esto aquello lo otro y lo otro a mi una vez una persona me dijo es que Dios es amor como Dios va a condenar a alguien al infierno y dije no Dios no condena a nadie la gente que está encarcelada no ha sido condenada por la sociedad ha sido condenada por sus propios hechos claro el violador no está porque la sociedad le encarcele está porque violó ese es el problema de él que cometió ese delito el que mató porque mató el que robó porque robó nosotros nos condenamos por nuestros delitos y por no querer recibir la redención de nuestra alma por la muerte de Jesús entonces estamos viendo que era importante que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario necesario necesario sino todos nosotros estaríamos perdidos no habría forma porque la Biblia dice que con todo el oro del mundo con todas las riquezas del mundo se podría pagar una vida en estos momentos somos 8.300 millones de habitantes en el mundo que haríamos el resto entonces la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario es suficientemente poderosa como para pagar por todos los pecados de todos los habitantes del mundo entonces cuando veamos y consideremos que fue un extra de crueldad consideremos que la mayor crueldad fue por parte nuestra de haber ofendido a un Dios tan maravilloso y grande y que lo que sucedió con Jesucristo fue que tuvo que pagar cuando nos damos cuenta de eso nos damos cuenta la gravedad de nuestro pecado porque tendemos a minimizar el pecado que bueno fue un problemita y bueno había que solucionarlo que fue una mentira una estafa una un hecho fortuito la fornicación no son hechos que te llevan que te provocan condenación y que si no hubiese sido por la acción voluntaria porque Jesucristo dijo nadie me quita la vida sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar si no hubiese sido por ese hecho voluntario de parte de Jesucristo cada uno de nosotros seguiría como dice la Biblia muerto en nuestros delitos y pecados seguiríamos en esa oscuridad de tinieblas porque vamos a algunas definiciones Jesús murió para rescatarnos redimirnos de la muerte la palabra muerte significa separación significa que la muerte nos separa la muerte nos separa de Dios y la muerte eterna nos separa eternamente de Dios Jesucristo vino a solucionar esos temas él murió para demostrar su poder y victoria sobre el pecado y la muerte nosotros no teníamos esa capacidad sobre el pecado y la muerte Jesucristo sí y lo puso de manifiesto de tal manera que nos libró del pecado y de la muerte porque era el justo muriendo por los injustos exacto la cruz nos muestra que Dios nos ama y que quiere que vivamos una vida de obediencia y amor por los demás esto significa la cruz lo que Jesucristo hizo en la cruz es por gracia no porque lo merecíamos pura gracia de tal manera amor si puro don divino dadiva divina para nosotros no hay otra cosa ahora el Señor a nosotros nos manifiesta su gracia y que es lo que nos pide a nosotros de gracia recibiste dad de gracia ahora ahora que dar de gracia compartir el evangelio si pero también cuando dice perdónanos nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros deudores de gracia fuimos perdonados lo que nos pide el Señor es que perdonemos por la misma gracia a otros al mismo nivel al mismo nivel porque si no el juez va como la la parábola la enseñanza de Jesús que un hombre al cual le había sido perdonado una gran deuda fue y se encontró con uno que le debía mucho menos entonces le obligó a que se lo pague y el otro dijo no tengo con qué pagarte entonces lo agarró y lo empezó a samarrear del cuello y dijo págame págame y cuando se enteró el otro Señor que le había sido bondadoso con este lo que le dijo siervo malo una gran deuda te había perdonado yo porque tú no hiciste lo mismo con tu prójimo ve a la cárcel esto es la enseñanza de Jesús de gracia recibimos tenemos que dar de gracia esto hay muchos que no lo entienden ni no lo comprenden el momento que entiendes que tú y yo no merecíamos el perdón lo que merecíamos es que a ver si lo puedo decir de una de una manera gráfica y que se pueda entender que nos parta un rayo eso eso era verdaderamente lo que merecíamos eso gráfico y radical exacto pero era lo que merecíamos en verdad sí o no pero Dios asumió mi lugar entonces lo que Dios me pide haz lo mismo con tu prójimo hay una palabra que dice algunos tienen como tardanza en la venida del Señor pero él no porque es amplio en misericordia y tiene paciencia para la salvación de los hombres y a veces nosotros no tenemos paciencia con nuestro prójimo tenemos la ley del embudo sí lo ancho para mí o sea mucha paciencia para mí y poca paciencia para ti para ti lo estrecho para ti trátame sin embudo Carlos sí pero eso es lo que nos pide el Señor que hagamos con nuestro prójimo sí porque si una una deuda tan grande y un sacrificio tan grande estuvo dispuesto a ser Jesucristo por nosotros y nosotros decimos Señor que quiero hacer por ti daría la vida y el Señor te dice no la vida ya la le he dado yo le he dado yo perdona a tu prójimo pero estabas dispuesto a dar la vida por Jesucristo y no estás dispuesto a perdonar a tu prójimo eso no es así qué incoherencia es un autoengaño en el fondo es un autoengaño porque no conocemos la verdad porque si decimos que vamos a Dios que no vemos como no vamos a amar al hermano que tenemos al lado es una incongruencia bien y este es el tema de hoy ¿no? de hoy la crucifixión de Jesucristo no volvamos a caer en el buenismo humanista y de querer ver las verdades espirituales profundas de la Biblia no las querramos ver bajo el prisma del buenismo humanista de este mundo porque no lo encontramos si no no lo encontraremos nunca nunca le encontraremos sentido nunca le encontraremos provecho y al contrario nos podremos llegar a sentir frustrados y vacíos y vacíos sin embargo cuando conoces la verdad y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre Amén Amigos televidentes y radio oyentes la religión hace sacrificios en estos días imitando la cruz de Cristo eso es una barbaridad no hay sacrificio humano que pueda compararse con el sacrificio de Jesús cuando usted se plantea esta pregunta ¿por qué Jesús tenía que morir? permítame que le haga una sugerencia busque un espejo mírese a la cara delante del espejo y ahí va a descubrir Jesús moría en una cruz por usted por mí por la cara que vemos en el espejo porque hemos pecado tenemos que reconocer esa culpa que es una verdad y una realidad la Biblia es un libro espiritual y se entiende espiritualmente a través de la fe a través de aceptar la revelación de Dios para nuestras vidas Jesucristo moría por los pecados del mundo el amor de Dios se manifestó en su hijo Jesucristo que siendo Dios se hizo hombre y que en la forma de hombre padeció toda tentación todo sacrificio hasta la muerte y muerte de cruz para que usted y yo creyendo en él tengamos vida eterna no murió en la cruz por una unión política social o religiosa Jesucristo murió en la cruz por los pecados por los suyos y por los míos porque murió si se mira un espejo va a descubrir que murió por usted también como también murió por mí gracias por estar ahí gracias por escucharnos gracias Carlos por este tiempo un placer les habló José Luis San Dios les bendiga les emplazamos a la próxima tertulia donde abriremos la santa palabra de Dios y aprenderemos cosas nuevas bendiciones gracias 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 Gracias.